Aunque me costó lágrimas, pero aprendí. Ha llegado la hora de confesarte lo que pienso de tu amor. Es la más triste historia que le ha ocurrido a mi noble corazón. No me vengas con tu cara de arreglas que en tu respiración hay falsedad. Hasta que llego a tu historia y juro por mi vida que te vas a lamentar. Vete, vete, lejos pero vete. Vete de mi vista que no quiero verte. Vete, vete, lejos pero vete. Se acabó tu historia, se acabó tu suerte. Vete, vete, lejos pero vete. Sabes que hasta hoy viviste en mi mente. Vete, vete, lejos pero vete. Porque fuiste mala y jugaste con mi amor. Y jugaste con mi amor. Me duele el corazón cuando entregamos todo a cambio de nada. Colombia. Arriba. Rimpapa. 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 Sí. T檢 cubri. Sí. Muchachita indomable espero que hayas aprendido la lección Tú supiste engañarme Y eres pasado cruel de un hombre que te amó No me vengas con tu cara de arregla Que hasta en tu respiración hay falsedad Hasta que llegó tu historia y juro por mi vida Que te vas a lamentar Vete, vete, lejos pero vete Vete de mi vista que no quiero verte Vete, vete, lejos pero vete Se acabó tu historia, se acabó tu suerte Vete, vete, lejos pero vete Sabes que hasta hoy viviste en mi mente Vete, vete, lejos pero vete Porque fuiste mala y jugaste con mi amor Y tu hermana te quedará sola Vive tu soledad, baby Pero que yo me voy, me voy Ataca, ataca Oh, oh Oh, oh Gracias.